Andy Producciones Andy Producciones Andy Producciones Me casaré Dios mío Oye Danielita, preocúpate hombre Obviamente Ya se acabó la cerveza Definitivamente ¿Qué estás pensando? Solano, pon los onzas por favor Agua al escenario Que los tesoros de Rito se estén así o no Oye mira, se acharó, se acharó Oye, ahí está David Te rebajo a tres cruces Si, si, Chalito, linda Si, si, tres Contigo mientas el amor Contigo me casaré Si, si, Chalito, linda Si, si, tres Contigo me casaré Contigo me casaré ¿Dónde está Maribel Quispe Turpo? Verónica Quispe Turpo Señora Gregoria Turpo Reinos de Inocencia Ey, viejito Qué bonito me he bailado Qué bonito me he gozado Sobre ese público Ahora Cuenta de la vuelta Y hace vueltasita Y vuelta de la vuelta Ahí Hace vueltasita De costadito, de costadito De costadito, de costadito Y ahora los pedidos de Maricarmen Ay, viejito Ay, viejito Ay, viejito Carremeros puntuales Ajá No importa, no importa Sí La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio pa' los chiquis Cuando se mueren de amor ¡Copo, piso! Y la flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio pa' los chiquis Cuando se mueren de amor Andi producciones Oye, Danielito Remedio pa' el cinito Oye, Danielito ¿Qué tal esto? ¿Qué pasa? Denunciaron que ya llegaron Valverta Pasa Presidio Ahí están los cerebros de Páximo Pasa Ahora sí Daniel, Daniel, Daniel Valverta Pasa Allá Para los podinos De Maricarmen La gotita repito La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio pa' los chiquis Cuando se mueren de amor ¡Copo, piso! La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio pa' los chiquis Cuando se mueren de amor ¡Copo, piso! Para Daniel Roja El party La cori Flor bien De San Coquiste Para los entreitos Maísteres de la party Los inspectores Ahí están Los padrinos De Maricarmen La gotita repito ¿Dónde lo así? Uy, serás el que está maravillosa ¿Qué es eso? ¡Quítate así vos! ¡Ve! Aceitunas, aceitunas Qué bonito color que tú tienes Así soy yo Así soy yo Chiquitita pero cariñosa ¡Oh! ¡Sí! Aceitunas, aceitunas Qué bonito color que tú tienes Así soy yo Así soy yo ¡Oh! Un neñita pero cariño ¡Ay, violita, vamos! ¡Salud, salud! ¡Y siempre cuando! ¡Desde David, Itaibú! ¡Eso! ¡Pero no verás los amigos! ¡Hola, provinciana! ¿Cómo bailan señores? Aceitunas, aceitunas, aceitunas Qué bonito color que tú tienes Así soy yo Así soy yo Un neñita pero cariñoso Así como me gusta ¡Claro, claro! Para el señor Para el señor Para el señor Raúl Que hay agua Señora Sabina Huaca Para Jenny Jaime Ángeles Y Dani Ahí está toda la familia ¡Claro! Mira, mira, mira Las alteras aborrachas Que eres chiquitico Toma, toma, chiquitico Toma, toma, chiquitico Que eres chiquitico Toma, toma, chiquitico ¡Ay, guerrigo! ¿Qué tal es? Cuéntame la vuelta Sensual Cuéntame la vuelta Sensual Cuéntame la vuelta Sensual Cuéntame la vuelta Sensual Toma, toma, tu cerveza Toma, toma, cervecita Toma, toma, tu cerveza Pero los amigos de Solomás Dicen Soledad El más que dura Más que los demás Jesús, el mamá El misterio ¡Claro! Liga a Diego Liga a Juan Diego Ahí está, tenemos Ahí está el tío ruso ¡Claro! ¡Sea bellacito! ¡Gracias, mi gente! ¡Sea señor! ¡Gracias! ¡Qué intenso! ¡Qué placer para trabajar con estos grandes hermanos músicos! ¡Bien! ¡Gracias a delito de ir a tres a por sus intenciones! ¡Me despido! ¡Hasta otra nueva oportunidad! ¡Atención! ¡Golberto pasa al escenario! ¡Luego se viene Lucien y de los Andes! ¡Y finalmente los amigos de Coaza! ¡Allá por ahí está San Juanito! ¡Y los vientos de América! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!